Enseñame cosas nuevas, Jesús, para saber lo que quieres de mí. Tú no te creas, yo puedo, Señor, conocerme a tu gran amor. Quiero Jesús, que seas tú, el que me ayude donde vaya yo. Quiero aprender de mi Señor, mil cosas nuevas que son para mí. Enseñame cosas nuevas.